Espero que hayan pasado una muy feliz Navidad. Ya estamos cercanos a terminar el año. Un año que ha sido duro, duro para todos en distintas situaciones. Pero nosotros tenemos que dar gracias a Dios por las cosas buenas y las cosas malas. Las cosas buenas porque han sido buenas. Y dar gracias a Dios por las cosas malas o lo que Dios ha permitido, ¿no es cierto?, que hayamos tenido que vivir. Porque Él siempre ha estado acompañándonos, siempre ha estado presente en nuestras vidas. Así que también aprovechar en el día de hoy, porque ya después tal vez no los vea en estos días, felicitarlos por este año y felicitarlos por el año 2023 que vamos a comenzar a caminar dentro de poquito. Que sea un año lleno de bendición, lleno de felicidad, de paz, de amor. Un año que realmente podamos sentir esa presencia de Dios en las cosas buenas y las malas, como le dijimos al principio. Y hoy en la capilla pues nos encontramos para representar el nacimiento. El nacimiento es fundamental en nuestra vida de fe, porque nos ha nacido un niño, nos ha nacido un salvador, nos ha nacido Jesús. Eso que sucedió algo más de dos mil años, es lo que a través de los tiempos se ha ido representando. Nosotros vemos la historia y vamos a encontrar que siempre se representó el nacimiento. Siempre estuvo allí las figuras de María, de José y del niño. El niño que es Dios que irrumpió en la historia de la humanidad. Dios que se hizo un pequeño bebé. Dios que se engendró en el seno de la Virgen María. Y ella no entendía, no comprendía y sin embargo dijo sí. Y es así que dijo María, es así que tenemos que decir cada uno de nosotros en cada uno de los días de nuestra existencia. Hasta el día que partamos, ¿no es cierto?, de este mundo y vayamos al encuentro del Padre, al encuentro de Dios. Nos cuenta el Evangelio que Dios quería enviarnos a su Hijo muy amado para vivir entre nosotros. Mostrarnos su amor y enseñarnos a vivir como hermanos. Pero Dios hizo que la llegada del Salvador fuera desde la humildad y la sencillez. María dio a luz a su Hijo primogénito. Lo envolvió en bañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el albergue. En esa región acampaban unos pastores que vigilaban por turno sus rebarios durante la noche. Y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran temor, pero el ángel les dijo No teman, porque les traigo una buena noticia. Una gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en Belén, les ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño recién nacido, envuento en bañales y acostado en un pesebre.